Bienvenido al resumen informativo de Catamarca es noticia online. Los siguientes son los títulos más importantes de la jornada. Piden la suspensión de las actividades de alumbrera. Se realizó una presentación en la Justicia Federal, en la que se pide al juez Ricardo Moreno que ordene la suspensión de las actividades en minera bajo alumbrera, debido a que se presentó un nuevo informe, elaborado por la Comisión Nacional de Energía Atómica, que indicaría altos niveles de contaminación en la zona del dique de Cola y en el río Bisbis. La medida a cautelar fue presentada este martes por integrantes de la familia Cruz, de la localidad de Andalgalá, en la Justicia Federal de esta provincia. CQC pasó por Andalgalá, trató el tema minero y escrachó al intendente Perea. Anoche pasadas las 22, se emitió un informe acerca de la problemática minera en Andalgalá, en el segmento proteste ya del programa Caiga Quien Caiga, de la productora Cuatro Cabezas, que se emite por Telefe. En el informe realizado por el periodista y conductor Gonzalo Rodríguez, se entrevistó a vecinos y asambleístas, quienes dieron sus testimonios y posturas en relación a los emprendimientos mineros que pasaron por la ciudad y los próximos a explotar, como son Agua Rica y Pilseao 16. También se escrachó al intendente José Perea. ¿Se define el pago del 82%? El 28 de abril se hace una audiencia fijada por la Corte Suprema de la Nación en relación a la demanda presentada por Catamarca sobre la devolución del dinero que la provincia pagó por el 82% móvil luego de la transferencia de la caja de jubilaciones a la Nación. Lo que se está pidiendo, además, es que no solo se garantice el pago de la jubilación, sino también de la movilidad para los jubilados y pensionados transferidos. La Corte determinará si le corresponde a la Nación o a la provincia.